Hola queridos suscriptores, y si aún no estás suscrito, te invito a seguir nuestro canal para que te mantengas informado de las últimas noticias. Falleció una mujer al precipitarse al mar en un acantilado. Una mujer perdió la vida en las últimas horas tras precipitarse hacia el mar. Tras recibir el aviso de que una persona se habría precipitado el agua, se activó un dispositivo de emergencias, siendo una moto acuática la que rescató el cuerpo, aparentemente sin signos vitales, y lo trasladó al puerto de Marina Rubicón. Allí esperaba el personal de una ambulancia sanitaria del Servicio de Urgencias Canario, cuyo personal tan solo pudo confirmar el deceso de la afectada. Finalmente, agentes de la Guardia Civil se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, mientras que en el dispositivo desplegado también participaron un helicóptero, salvamento marítimo, policía local y protección civil. Ningún problema es demasiado grande como para no poder solucionarlo. Nuestra vida es valiosa, valorémosla y viviámosla al máximo. Esta noticia es realmente lamentable. Paz en su alma y nuestras más sinceras condolencias a sus familiares.